Gracias, señor. No me pregunto el nombre, pero ¿de acuerdo? Miren cómo está. Ministerio de Cultura. En este lugar fueron brutalmente asesinadas las hermanas Mirabal. Vamos a hacer recuento de esta historia y cómo yo di con este lugar. Hace dos años atrás yo visité el lugar donde lanzaron a las hermanas Mirabal en la cumbre. Y así era la carretera antes. Y esa persona que usted ve con poloche blanco y pantalón marrón es la persona clave de este video. Mientras se toman foto, Edwin Espinal y Miguel Roja hacen los comentarios donde escucho a lo lejos que dicen ese no es el lugar donde fueron asesinadas. De hecho, el lugar que se da de referencia es en Marapicá donde visitamos en el video anterior. También hay información ahí en las redes sociales o en cualquier plataforma que usted esté buscando que mencionan la mansión. Y ahí la mansión fue que llevaron sus cuerpos para que el jefe de la SIN o el mismo Trujillo viera en el cuerpo de las hermanas ya asesinadas. Por ahí te dejo el video. Ese es un lugar que tampoco creo que tengan acceso. Este preciso lugar es el mencionado en canciones, poemas, el lugar de la cumbre que le dicen como Puerto Plata, pero no, pertenece a Santiago, ya después de Pedro García. Yo tengo varios videos, usted puede buscarlo por ahí, entre Yaroa y Laja de Yaroa. Pero la carretera se encuentra así, ya que el gobierno actual lo ha terminado. Pero vamos a enseñarle quién fue que me dio la información en el momento. Hay una persona que es loca con este tema. Qué maravilloso, y dos gracias a Dios de que aparecen personas así locas con el tema, de que siempre andan buscando y encontrando nuevas informaciones que uno no tiene de antemano. Y como yo vivo recorriendo el área de la cumbre, tengo, les repito, varios videos de ahí. Se topó con uno de esos videos y me mandó varias informaciones. Ahí tuvimos un rato hablando sobre el tema de esa área que no lo habían arreglado. Eso fue como dos años atrás de ese tema. Y él me envió la imagen donde él visitó el lugar, imagínense. Pero la foto que más me impactó fue esta que usted ve ahí, donde se ve a la izquierda, ADD, en el mismísimo lugar que hoy se encuentra así. Y bueno, esa es una foto vieja. Miren la actual, lleno de basura, lo que me deja de pensar lo que está pasando en cultura y qué carajo está pasando en este país con estos temas. Lo que hoy debiera tener un monumento se está volviendo un vertedero poco a poco. Pero así funcionan las cosas en mi querida República Dominicana. Esperemos que después que salgan estas imágenes, quizás, porque volví y pasé en esta semana, lo arreglen. Yo me voy a dar un chapuzón a una de las playas públicas que le quedan aún a esta zona. Y aproveché un empujón y caí en esta playa, Playa Chaparral, la que también le pasa a un afluente, el cual yo le daré seguimiento porque lo vi turbio. Pero como estaba lloviendo y era temporada ciclónica, pues le voy a dar su beneficio de la duda. Estaba picada la playa. Bye. Creo que así vamos a despedir el video de hoy. La playa está picada, no me voy a meter muy profundo. Le voy a dar un chapuzón. No meterme para adentro, está picada. Hay que respetar lo que dicen las autoridades. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós, cuídense. Oba Walker.